En nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como TV Mezquital Síguenos en Twitter, arroba TV Mezquital Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, encuéntranos como Televisión del Mezquital Mezquital, presenta Televisión del Mezquital Televisión del Mezquital Hoy es 15 de diciembre, ya estamos a mitad de diciembre, qué rápido se van los días Me imagino que usted ya está preparando su cena de Navidad con su familia A lo mejor ya puso su árbol, sus adornos y todo esto que es tan bonito Y que nos contagia toda la buena vibra de las fiestas decembrinas Un placer saludarte, Gerard, ¿cómo estás? Hola Carla, muy buenas noches, gracias a todos los que nos sintonizan Muchos temas, el primero pues que se está vacunando en una tercera dosis A las personas de sesenta y más años que se vacunaron antes de junio Muy buenas noticias, también, bueno muy buenas noticias en el ámbito deportivo El día de mañana estará Emanuel El Vaquero Navarrete Aquí en Sehuala, en el gimnasio de usos múltiples Donde está la escuela de boxeo ¿Quién es Emanuel El Vaquero Navarrete? Pues es doble campeón mundial de la organización mundial de boxeo Peso pluma, la gente está invitada, vale mucho la pena Yo no recuerdo pues recientemente que viniera un campeón mundial De cualquier ramo deporte y mañana estará el Vaquero Navarrete Esto para motivar, recordar que la escuela de Mixiagüela de boxeo Es la base de la selección estatal con medallistas en festivales olímpicos En competencias nacionales y también con medallistas en los nacionales Conad de gente de Mixiagüela Así que vale mucho, mucho la pena Y también hablar un poco a los que les gusta el fútbol De esa sequía, 71 años que no ganaba el Atlas un título Lo han hecho en casa, en serie, desde los 11 pasos Superaron a León, una fiesta en Guadalajara Una fiesta que incluyó también romper muchos maleficios Yo le quiero mandar un buen saludo a mi amigo Héctor Santoy Un periodista al cual estimo mucho Y que ya se rompió la malaria, Santoy Así que Carla, pues fue mucho deporte Creo ahora, háblanos Sí, sí, el fin de semana ¿Cómo te fue aquí el fin de semana? Estuviste en Atapulco en el Maratón Guadalupano Buenos resultados y también invitados que vienen a platicarnos de esto Así, una experiencia la verdad muy bonita, única Y pues la verdad es que es de admirarse el papel O esta actividad que realizan los nadadores Dignos de admirarse Más adelante vamos a platicar con ellos Enviemos un saludo al doctor José Ramón Sabemos que de repente su agenda no le permite estar en el programa Sin embargo, pues cuando le es posible aquí lo tenemos y lo disfrutamos muchísimo Además también les enviamos un saludo a nuestros adultos mayores Se han estado vacunando desde el día de ayer, si no me equivoco Algunos pues ya están ahorita consintiendo en casita Ahorita que llegué mi mamá ya estaba envuelta en una cobija dispuesta a ver tóxicos hidalguenses Entonces le mando un saludo a mi madre Y por supuesto a todos los adultos mayores que responsablemente van y se vacunan Están bien atentos de cuando tienen que hacerlo Y de verdad pues también se les admira y se les aplaude Que tengan esta iniciativa y esta responsabilidad de acudir a protegerse contra COVID-19 También tuvimos una actividad en la mañana Saludos para la familia Olivares A la escuela Madonervo se les llevaron un par de arbolitos a muchos de los niños Se entregaron casi 200 árboles para que los pequeñitos pues vayan a su casa En un espacio libre, en una parcela o en algún terreno que tengan en Lucía Me gustó mucho la participación Yo siento que más de 100 niños dijeron yo quiero adoptar un árbol Se hizo el trámite así que pues muy buena la iniciativa esta con los pequeños de adoptar un árbol Y bueno estaban más contentos porque muchos ya salieron de vacaciones Me decían mira los que venimos lunes y miércoles ya salimos Los que vienen martes y jueves pues salen el día de mañana Tal vez no hay tantas posadas pero si me dio gusto una volver a la Madonervo Que es donde estudié la educación básica Pero además ver que ya hay niños en las aulas Carla Eso la verdad es que si motiva después de casi 18 o 19 meses difíciles Ya verlos activos digo dicen la mitad de un día la mitad de otro Pero vamos avanzando Si pues poco a poco no poco a poco y también de forma responsable así como lo han estado haciendo Sabemos que no en el total de los 84 municipios han regresado a clases Pero pues si ya la mayoría los más contentos son los niños Los maestros como que ya se ven acostumbrados no a estar desde casa como que más fácil Pero los niños están súper motivados y eso nos da muchísimo gusto Hay que ser responsables por favor se vienen fiestas importantes Sabemos que va a haber posadas sin embargo no vayan Bueno vayan con las vidas Con las medidas tal vez Sí pero pues eso no evita que haya aglomeraciones y de repente pues es difícil Imagínate ya se emocionaron porque regresaron a clases y de repente pum un rebrote Vamos a cuidarnos por favor Sí vamos a festejar vamos como decíamos son momentos de reflexión Son momentos de valorar muchas cosas entre ellas la vida para quienes seguimos aquí a pesar de todo lo que ha sucedido Para quienes pues tenemos a la familia completa no que siento que es nuestro caso Otros temas Bueno este también se vienen bien dices las vacaciones Pero hoy tuvimos una actividad también por la tarde muy agradable En Hacienda Vieja Carla uno de los lugares más alejados de la cabecera municipal Inició la perforación del pozo para abastecerlos de agua potable Se espera que la obra dure 90 días y después de estos 90 días Gracias a la colaboración de las autoridades locales y federales La gente de Hacienda Vieja ya tenga agua potable Estaban muy emocionados También uno pues se llena de esa buena energía Al ver como pues algunos casi se les salen las lágrimas de decir Era un sueño, era difícil que les llegara el agua Bueno por pipas pero ahora ya con esta perforación Una obra pues importante para beneficiar a esa zona de la población También en este mes de diciembre hay muchos muchos cumpleaños Carla Pero hay un dato que también me decían Hace unas semanas vino una persona de parte de la instancia de la juventud del municipio Que tramitan escrituras, testamentos Y me dijo oye fui al programa y vieras la cantidad de personas Que llegaron a realizar el trámite que me vieron en la tele Entonces también son de las situaciones que uno motiva Ya no has dicho la emisión Carlita son treinta y seis Treinta y seis emisiones las que tenemos Entonces digo de a poco se suma un granito de arena como el caso de De esta y hay un también hay un televidente que nos ve en Inglaterra En Newcastle es Edgar Serrano Está de visita en Missiaguala y lo encontré el sábado igual Carla y me dijo Dije hola Edgar dos años sin verte Me dice no no yo si te veo por la tele No por la tele pero pues si por el dispositivo móvil o por la computadora Así que Edgar sabemos que desde donde vives en esa parte de Europa Siempre hay tópicos hidalguenses así que un saludo y bienvenido a Missiaguala Y saludo a toda tu familia Pues definitivamente muchas buenas noticias tenemos en esta emisión número treinta y seis Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestros invitados Esto es Tópicos Hidalguenses estamos en vivo recuerden en TV Mezquital Queridos amigos y amigas es para nosotros un gran honor haberles servido con gran cariño Compromiso y responsabilidad durante este 2021 Un año lleno de retos que logramos cumplir gracias al gran esfuerzo de todos los que trabajamos por ti Este 2022 avecina la gran oportunidad de alcanzar nuevas metas Y generar renovadas estrategias para el desarrollo de nuestro municipio Acercando a nuestra gente más y mejores obras y servicios para el beneficio de todas y todos Deseamos que en estas fechas pasen inolvidables momentos en cálida Unión Familia Este 2022 contigo de Sondepec sigue creciendo Felicidades En Comercial Eléctrica somos distribuidores de las mejores marcas Steren, soluciones en electrónica Santulzanelec, innovando más que productos Master, innovación en electrónica Radox, artículos electrónicos Mitsu, siente la electrónica Además de Pibi, Sonny y Shur Con sucursales en Tlahuelilpan y Mixquiawala Comercial Eléctrica Todo un mundo de material eléctrico para su trabajo y hogar Acuática Titanes Es la escuela de natación que estás buscando Su alberca al aire libre es la ideal para aprender y practicar el deporte más completo que existe Ofrecemos clases para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Contamos con profesores altamente capacitados Nuestros alumnos conforman uno de los equipos más competitivos en la región Sé parte de él Acércate con nosotros Nos ubicamos en Cerrada Vicente Suárez, número 13 Colonia Los Tigres, en Mixquiawala de Juárez, Hidalgo Porque tu bienestar nos importa Elige ser un titán Solo en Acuática Titanes La COVID-19 la podemos evitar Lávate las manos muchas veces y correctamente Si yo puedo, tú puedes Practicala sin coraches Protégete, salva tu vida Que todo el mundo se ponga a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos Regresamos a Tópicos Hidalguenses Gracias por continuar con nosotros en esta su emisión número 36 Nuestra invitada ella es Ingrid Merarig Ramiro Hernández Les voy a platicar acerca de ella Es originaria de Mixquiawala de Juárez Tiene 18 años de edad En el año 2020 fue becada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México En el 2010 inició sus actividades deportivas en la disciplina de baloncesto en el Club McLaren Aquí en Mixquiawala Ella ganó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Club Celebrado en Iguala Guerrero En el mes de noviembre del año 2021 Primer lugar en el Campeonato Nacional 3x3 en Pachuca 2021 Que fue precisamente en este mes de diciembre El fin de semana verdad Segundo lugar en el Nacional 2019 de Federación 3x3 Realizado en Guanajuato Y tiene un gran número de torneos estatales como primer lugar y diversos triunfos a nivel nacional Bienvenida Ingrid Muchísimas gracias Hola Ingrid, pues que bien que estás en Tópicos Hidalguenses Eres de las invitadas que luego es difícil en época de calendario escolar Porque pues estás ahora ya reincorporándote a tus actividades universitarias Pero cuéntanos Ingrid, sabemos que eres de una familia deportista Tu papá, tu hermano Pero cómo es un poco tu trayectoria desde pequeñita hasta ahora que ya estás en una etapa universitaria Y además becada en una de las escuelas con mayor prestigio en la Liga AVE Que es la mejor a nivel universitario actualmente del país Sí, bueno, yo inicié aproximadamente como a los 8 o 9 años Y al principio no me gustaba el baloncesto O sea, la verdad es que lo odiaba, se puede decir Porque pues mi papá todo el tiempo estaba metido ahí Y era como ese rencorcito que yo le tenía a ese deporte Pero mi papá me convenció, entre comillas me obligó como a empezar a practicarlo Él me dijo, no, yo te entreno Y me convenció poniéndome jueguitos o cositas así que me entretuvieran al inicio Y pues de ahí empecé poco a poco agarrándole amor Siento que cuando te van saliendo las cosas y cuando vas como teniendo esos logros Es cuando más te motivas y cuando más te apasiona tu deporte Entonces, más o menos cuando yo tenía unos 12, 11 años Fue cuando realmente me apasioné por el básquetbol Y fue cuando le empecé a echar muchísimas, muchísimas ganas Y de ahí pues para adelante O sea, la disciplina es algo que me ha ayudado muchísimo Y también el apoyo de mis papás Y como el que están ahí siempre atrasito de mí Diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro Es algo que me ha impulsado mucho Y ha generado que tenga muchísimos logros Ingrid, tú nos platicas que al principio lo odiabas Por la situación, ¿no? De que tu papá pues ha sido deportista desde siempre ¿En algún momento pensaste en realizar alguna otra actividad Que no fuera básquetbol, algún otro deporte? Sí, antes practicaba ballet Porque me gusta, también me gusta muchísimo bailar Pero en ese entonces recuerdo que mi maestra se tenía que ir a Estados Unidos O algo así Y fue cuando mi papá dijo No, pues de aquí la voy a convencer La voy a obligar a que se meta al baloncesto Fue por eso Oye, Ingrid Aquí en mi abuela yo siempre digo Bueno, es padre el fútbol, cualquier deporte, el básquetbol Pero yo digo que el básquetbol sí es de los deportes principales Este año mi se ha ganado más de 15 a 20 campeonatos estatales Y además ha figurado en las justas nacionales Pero cuéntanos el proceso para ser becada Bueno, el TEC de Monterrey sabemos de su prestigio Pero además en una escuela que compite en la liga que tú quieres jugar Que es la Liga AVE Donde se confrontan las mejores escuelas públicas Las mejores escuelas privadas del país para armar la campaña ¿Cómo se te dio esa oportunidad de irte becada? Bueno, como estaba comentando hace ratito Tienes que llevar... El proceso es desde chiquito, ¿no? Para que tú tengas las habilidades Tienes que esforzarte desde pequeño Para ese momento O sea, yo siempre mi meta fue como Tengo que estar becada en una universidad En la que sea, pero tengo que estar becada Y entonces Cuando tú llegas a ese proceso Tienes que hacer todo el proceso de inscripción Y tienes que hacer algo que se llaman tryouts Que son las pruebas deportivas Y conforme eso El entrenador te visorea Conforme las diferentes pruebas que te hagan Que son técnicas, tácticas Y también físicas Y dependiendo de eso Ellos te marcan después Si es que si te dan una beca Y que... ¿Cuál es el porcentaje de beca? E incluso, aparte del porcentaje de beca A veces te dan la casa y los alimentos Entonces, ya ellos te marcan Y te dicen No, pues mira Tenemos esto para ti ¿Lo tomas o lo dejas? Y ya O sea, es eso Pero también Algo que es muy importante Es que también checan Como todo Tu historial académico Porque algo que ellos dicen Es como Si no llevas un buen promedio No me sirves Porque en el segundo semestre Vas a tener todas reprobadas Y no vas a poder estar en la cancha Entonces, también es Como tener de la mano Lo académico y lo deportivo Ingrid La verdad es muy placentero Escucharte Porque sabemos que pues Llevas toda una disciplina En tu deporte Pero lo acabas de decir Necesitas siempre tener Un buen promedio ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Y de qué forma tú Pues adquieres estas responsabilidades De llevar un buen promedio Asistir bien a tus clases Y aparte tu deporte Que sabemos que también Te demanda muchísimo tiempo Sí Estoy estudiando finanzas Y pues También Siempre he sido muy disciplinada En lo académico Y mis papás me han dicho mucho Que es como algo complementario Si no estás bien en la escuela No vas a estar bien en el deporte Entonces En todo momento Sinceramente no sé cómo le hago Pero siempre me acomodo A mis tiempos Y Por ejemplo Antes estaba en la prepa Y En mis tiempos libres O algo así Le avanzaba Para que ya llegara a mi casa Solo a cambiarme Y entrenar Y Cuando tenía mucha tarea Pues me tenía que desvelar Ahorita que estoy Pues Allá en el estado Hay veces que la verdad Ahorita por pandemia Pues no salgo Y entre comillas Tengo un poquito más de tiempo Entonces Pues eso también Me ha ayudado Como a A ajustarme A que Ajá O sea Que me dé todo el tiempo De hacer mis cosas Y también Por ejemplo Tengo Una clase La acomodamos Ya Se te mueve el micro Ajá Tengo una clase Los lunes Y la tengo Después hasta los miércoles Pero si me dejan tarea Lunes Trato de avanzarle Un poquito el lunes Y un poquito el martes Para que ya la tenga lista Por el miércoles Entonces es como de Organizarme Y avanzar poco a poquito En todo Para que me dé tiempo Decíamos Decíamos Es un momento Que mis abueles Destacado en el básquetbol Pero y dar gol Le cuesta Luego en las Olimpiadas Nacionales En justas ya Importantes Que organiza la CONADE ¿Qué sientes ahora Ingrid? Que das ese brinco Y dices Bueno Mi equipo Va a ser Competitivo Y además Ahora que se reactive La justa Pues vamos a estar Peleando contra Los mejores del país Entonces Das ese brinco De que a veces Éramos como el patito feo El equipo que le cuesta Y ahora vas a estar En un equipo Protagonista Pues se siente padre La verdad El clima Que tiene el equipo Es muy bueno Y todas Como que tratamos De apoyarnos Obviamente Hay muchísima responsabilidad Y muchísima disciplina Y siento que Eso es algo Que como que Si una Como que está flojeando Las demás la jalan Entonces La verdad es que Se siente muy padre Estar en un equipo así Y pues también Estoy como emocionada Y también un poquito Nerviosa Pues por Enfrentarme A todos esos equipos Grandes y disciplinados También Muy bien Ingrid Lo importante es que Llevas una buena formación Y seguramente Eso te dará Muy buenos resultados Ingrid Seguramente eres Ejemplo para muchos jóvenes Para muchas jóvenes Que nos están viendo En tópicos hidalguenses ¿Qué mensaje Tú darías A todas ellas A ellos Para que así Al igual que tú Persigan sus sueños Obviamente En cuestión profesional Pero también En cuestión de un deporte Pues en el ámbito deportivo Yo sinceramente Les sugiero Que practiquen Cualquier deporte Que a ustedes les guste Cualquier deporte Es muy bonito Y te abre las puertas A muchísimos lugares No solo Académicamente Sino también Te hace conocer Muchos lugares Y también Muchas personas Que en un futuro Te vas a volver a encontrar Y pues Tener muchas amistades Es muy bonito Entonces Conocer Y tener También te ayuda Muchísimo A tener seguridad En ti misma Porque antes Yo era muy introvertida Incluso a veces Lo soy Todavía Pero Eso me ayudó A ser muchísimo Más segura Y a tener más confianza En mí Entonces pues Los invito A que A que se animen A entrar a algún deporte Y que si ya están en uno Pues le echen Muchísimas ganas Mandamos un saludo A Miguel A tu mami A tu hermano Que nos cuentas Que está en Atlanta Pero estoy seguro Que lo va a ver O lo está viendo en vivo En la repetición Ingrid La memoria a veces me falla Pero espero que ahora no ¿Eres la primer Mujer mix Y agualense Que se gana una beca Para jugar La máxima división En la liga A B? Creo que sí ¿Qué sientes de eso? No, no estoy segura Pero Creo que Creo que sí Pues la verdad Me siento muy contenta Como dije antes Fue algo Por lo que me esforcé Muchísimos años Y como que ahora Que lo logré Sé que tengo que esforzarme Muchísimo más Pero sí se siente Una gran satisfacción O sea Como de que Todo lo que hice Todos mis sacrificios Valieron la pena Para que sea un día Pero un carrito Pues va a jugar Contra la UPAEP Que es referente Contra el TEC Obviamente de Monterrey Campus Monterrey Según con el TEC De Monterrey Campus Guadalajara ¿Qué otros equipos Están en la máxima división? Está la Autónoma De Nuevo León También Ahorita ya está El TEC de Pachuca El TEC Hidalgo También está La UDLAP Está La de Chihuahua Y Ay no me acuerdo Cuáles otros Pero Creo que son Entre los más competitivos Guau Muy bien Ingrid Muchas felicidades En verdad Yo sé que pronto Vas a regresar A Tópicos Hidalguenses Para platicarnos Cómo te vaya Cuando estés jugando De lleno Con estos Estos Este Equipos Que nos estás platicando Ingrid Pues ha llegado el momento De despedirnos ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje Que quieras enviar A alguien? No pues les envío Un saludo A todos mis amigos Y a mis papás Muy bien Muchas gracias Ingrid Y esperemos que Con esta situación El próximo semestre Viene No sé si vendrán Las eliminatorias De Conde Donde Juegan también Todas las escuelas Públicas Y privadas Pero Seguro en 2022 Te va a traer Muchos éxitos No solo deportivos También Académicos Y bueno Ya lo dijo Carla Eres un ejemplo Para muchas niñas Ojalá y la memoria No nos falle Si no es así Pues Estás marcando O rompiendo Una barrera Que se tenía Que mujeres Vayan Hombre si Se han dado Ir en las escuelas De más prestigio En el básquetbol Pero bueno Vamos un corte Gracias por venir Ojalá y no sea la primera Ni la única vez Enseguida volvemos A Tópicos y Darguenses Yo no quiero que esta Navidad Nos traiga nada Porque todo lo bueno Que tenemos Está en nuestro interior Quiero que esta Navidad Despierte en nosotros La esperanza La alegría Y el deseo de vivir Que la salud Inunde Toda nuestra existencia Y que nuestros ojos Vean Ese futuro de esperanza Que tenemos por delante Que nuestros oídos Escuchen Las palabras de ánimo Para poder seguir Y que nuestra boca Pronuncie palabras De amor De cariño Y de concordia Es el momento De dar los abrazos Que hemos contenido De decir Cuanto queremos A nuestra familia A nuestra comunidad De hacer las paces Con quien hemos tenido Algún problema Es el momento De seguir adelante Recordamos con mucho cariño Recordamos a quienes Se nos adelantaron Y pedimos por ellos Pero además Queremos decirles Que aquí estamos Y que hemos superado Muchísimas etapas Muy difíciles Para todas Y todos nosotros Sea pues Una época navideña Y un cierre De ciclo De año En donde Nuevamente La felicidad La esperanza La paz Lleguen a nuestra casa Lleguen a nuestro municipio E invadan todo el país ¡Feliz Navidad! ¡Eso! Porque sabemos Que el embarazo Es una etapa Muy importante En la vida De una mujer Nos esforzamos Día con día Para ganarnos Tu confianza Y ofrecerte El servicio Y la atención Que te mereces Nuestro personal Y médicos especializados Trabajan En perfecta armonía Para atenderte Con calidez Y profesionalismo Procurando siempre Por tu bienestar Y el de tu bebé Espacios cómodos Adecuados Y siempre a la vanguardia Con la tecnología Más moderna Te ofrecemos Ultrasonidos 3D Y 4D Por todo esto Y mucho más En ABC Medical Center Estamos Comprometidos Con la vida Avenida Insurgente Sin Número Colonia Panuaya Tesontepec De Aldama Hidalgo En Comercial Eléctrica Somos distribuidores De las mejores marcas Argos Innovación sin límites Lumi Iluminación Y artículos electrónicos Montana Enciende tu mundo Cele Iluminación que innova ISV Balastros Y reguladores Además de Lighting LG Y Philips Con sucursales En Tlahuelilpan Y Mixquiawala Comercial Eléctrica Todo un mundo de material eléctrico Para su trabajo y hogar El C5I A un botón de distancia de ti Reporta accidentes viales Actividades delictivas Emergencias médicas Y de protección civil En los 1255 puntos de alertamiento De la estrategia Hidalgo Seguro Presiona el botón Y el C5I Será notificado Un operador Te responderá A través del intercomunicador Reporta tu emergencia Proporciona datos importantes Y claro sobre el incidente El C5I Realizará el monitoreo De las cámaras En el entorno Donde activaste la alerta Sigue las indicaciones Que se te brinden Y espera el arribo De la patrulla Ambulancia O personal de protección civil Que acudirán a auxiliarte Evita jugar con los servicios De emergencias Hidalgo Seguro Hidalgo crece contigo Regresamos a su programa Tópicos Hidalguenses En esta su emisión Número 36 Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos siguen A través de las redes sociales Aquellos que se encuentran Descansando en casita Nos están viendo En la televisión De verdad Infinitas gracias Porque pues Si no es por ustedes No existiríamos Ni tendría este éxito Este programa En el que tenemos Siempre invitados especiales Yo les quiero presentar ahora Al profesor Isaías Mendoza Peña Él es originario De Mexquiaguala Egresado de la escuela Especial folclórica Tepic Nayarit Es docente y también director De la escuela de danza Mixquiaguala Ha sido director Y coreógrafo De distintas agrupaciones Dancísticas Fomentando el patrimonio nacional Imparte clases A niños Desde cuatro años De edad Hasta adultos mayores Estamos platicando Con él Una labor Realmente importante Bienvenido Isaías Muchas gracias Por la invitación Gracias por Por este espacio Que nos brindan Gracias Maestro pues Casi siempre Les pregunto De su trayectoria Pero ahora Quiero que me cuentes Porque viene una actividad Que nos decías antes De entrar al aire Tal vez no tenga precedente En Mixquiaguala Pero en Hidalgo Y es este fin de semana ¿Qué vamos a tener? Este fin de semana Como bien lo dices Es el primer Festival folclórico Este primer festival Lleva por nombre Entre Milpas y Mesquites Nuestras tradiciones Es el primero Y se va a llevar a cabo El día viernes El 17 Sábado 18 Y domingo 19 Este festival Tiene la intención De promover Y difundir El folclor Como patrimonio nacional Creemos que En Mixquiaguala Puede ser Una sede importante En donde La cultura Sea un elemento Esencial Para mostrar A otros estados En este primer festival Hay estados O valets Invitados De otros estados Tenemos El ballet Hatzikan De la Escuela Especial Folclórica De Tepic Que nos va a estar Acompañando Desde Tepic Nayarit Nos va a acompañar El grupo de danza Guaruricha Ellos vienen De la isla De Janitzio Michoacán Entonces Son dos estados Que por sí solos Tienen una riqueza Cultural Y que vienen Hasta Mixquiaguala A mostrarnos Parte De esa riqueza Y se ellas Platícanos En donde van a hacer Estas presentaciones Específicamente Que días Y en que lugares Para quienes quieran asistir Si Empezamos el día viernes A las cinco de la tarde En la colonia Morelos En la colonia Morelos Estaremos dando Esa apertura Esa inauguración De este Primer festival El día Sábado A la una de la tarde Estaremos en la colonia Del Calvario En el foro De la capilla Del Calvario Ahí estaremos También Mostrando este festival Y el día sábado A las cuatro treinta Vamos a hacer Un desfile folclórico Algo que nunca se ha hecho Aquí Se ha hecho Desfile navideño O desfile Cívico Pero un desfile Folclórico No lo hemos tenido Con todas las agrupaciones Que van a participar Estarán en ese desfile folclórico Que va a iniciar Desde La David Noble La secundaria Por la calle Dieciséis de septiembre Hasta llegar al Al centro Al jardín Después del desfile folclórico Tenemos El evento de gala Que ya es un evento Donde pues todas las agrupaciones Van a mostrar lo mejor De su repertorio cultural Y bueno pues Al siguiente día Al día domingo Queremos Que estos grupos Conozcan parte De lo que tenemos No solo en Miskiahuala Sino también En nuestro estado Y pues queremos Que conozcan Todo el corredor De centros acuáticos Y en el Tepaté Estarán dando También una exhibición De este De lo que es El folclor De Nayarit Y de Michoacán Muy bien Saludos Miren Hola Salma Mendoza Saludos al profesor Isaías Jimena Moreno Hola Saludos desde Nayarit Seguramente va a venir Hidalgo Bienvenida Comas unas enchiladas Mixiahualenses Sonia Cruz Saludos y felicitaciones Profe Por organizar Este gran evento Folclórico Briseida Mendoza Excelente trabajo El que realiza Saludos profesor Isaías Mendoza Y Salma Mendoza Dice Excelente Chay Felicidades Gracias Profe Que padre Esta actividad Y Como es el acceso Todo gratuito Medidas Obviamente Que marcan Las autoridades De salud La gente Que nos está viendo Y dice Bueno Quiero ir a una O a otra Como estará La situación Este bueno Creo que Todos debemos De tener O tomar Las medidas Sanitarias Estarán Estaremos contando Con filtros En cada uno De los eventos Son eventos Totalmente Gratuitos Es un evento En donde Pues El elemento Principal Es la cultura Creo que Mixiahuala Se merece Un No En Mixiahuala No solo es Que bueno Que hay Básquetbol Que hay fútbol Excelentes Atletas Mi reconocimiento Para ellos Pero también Mixiahuala Hay cultura Y eso es lo que Nosotros queremos Rescatar Promover Y Todo lo hacemos Pues Con Con esa Disposición Y que no haya Algún costo Para los que Asistan a este evento A ver Isaías Platícanos Tú encabezas Esta escuela De danza Mixiahuala Sí ¿Cuántos son Sus integrantes Hace un momento Nos contamos Fuera del aire Que pues También los adultos Mayores participan Qué bonito A la verdad Verlos Bailar Verlos contentos Platícanos acerca De la escuela Bueno Esta escuela De danza Miskiahuala Surge porque Hace dos años Hicimos un Ofertamos un curso De verano Ese curso de verano Dirigido a niños De todas las edades Se llamó Mi corazón No late Zapatea Y una vez En ese curso De verano Se impartieron Elementos básicos De lo que es El folclor Y terminando El curso de verano Pues decidimos Por qué no Nos constituimos Como una agrupación Dancística Y adoptamos El nombre De Miskiahuali Porque Aquí es nuestra Nuestro origen Nuestra raíz Retomamos El nombre Original De Miskiahuala Que es Miskiahuala Lo pusimos Miskiahuali Porque pues Es nuestra esencia Y queremos Generar ese sentido De pertenencia En todos Los 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 niños En todos los jóvenes Y todas las personas Adultas Y adultos mayores Que son los que Integran esta familia Tenemos Nuestro Nuestro bailarín Más pequeño Que Que tiene De cinco años Hasta adultos mayores De todas las edades Y tratamos De que Ellos Practiquen esta disciplina Con Con mucha Pasión Y De esa manera Generamos Pues un aprendizaje De lo que es La cultura No solo local De nuestro estado Y de nuestro país Repito México es Rico En cultura Y eso es lo que Queremos difundir Y promover Profe Yo lo conocí Porque En esa En esa vez Es el profe Iván Al cual Saludo Me dijo Mira Ayúdales A grabar un video Servir a Dubai Bueno Ellos mandan videos A ellos ¿Cómo se da esta situación De mandar su trabajo A otros países Y cómo se da el interés También Y el contacto Porque eso también Hay que sentirnos orgullosos Que ustedes dicen Mira En un país Bien rico Bien poderoso Donde va a ser el mundial Si bueno Pues todo Ya se maneja Por redes sociales Nosotros tenemos Nuestra página De facebook Que es Grupo de danza Folcura Y camisquilla Wally Ahí Constantemente Estamos subiendo Videos Fotos Y si Una vez Nos llamaron Por teléfono Nos llamaron Por teléfono De De esa parte Del mundo Que es Dubai Y los Emiratos En donde se contactaron Porque querían Este El trabajo Del grupo Miskilla Wally Desafortunadamente Esto de la pandemia Vino a A limitarnos Y a A Obstaculizar Mucho de esto Pero pues Queda la satisfacción De que el trabajo Que hacemos Aquí en Miskilla Wally Y específicamente Con el grupo Miskilla Wally Pues ha sido Valorado Y reconocido Hasta en aquellos Lugares Del mundo Que satisfacción Si claro La verdad Profesor Usted también baila En el ballet Y queremos que Haga la invitación Para los jóvenes Para los niños Que quisieran integrarse Y formar parte De su escuela De danza Ok Si También Obviamente Bailo Pero Pues últimamente Ya nos dedicamos Más a la formación Que Que sean nuestros Alumnos Los que Luzcan en un escenario A nosotros Como maestros Nos toca más La La formación La dirección Pero Ellos son Los verdaderos Protagonistas Yo soy feliz Cuando veo A mis niños Les digo que son mis niños Mis niñas Bailar en un escenario Porque Y a los jóvenes También A los adultos Menciono a todos Porque luego son muy sentidos Y por qué Nada más A los niños Soy muy feliz Al verlos bailar Y bueno pues Hacemos la invitación Al público A que se integren A que practiquen Esta disciplina Realmente es una disciplina Muy muy padre En donde van a aprender Hay quien dice Enseña a un niño A bailar folclor Y le estarás enseñando Amar a su patria Y eso es lo que hacemos No bailamos Por bailar Tenemos una misión Y que es la promoción Y difusión del folclor Como patrimonio nacional Más Qué satisfacción Qué bonito Más saludos Cielo Hernández Excelente trabajo Dedicación y amor a la danza Saludos profesor Yetza Torres Excelente el trabajo Del profesor Isaías Aslan García Le manda saludos José Juan Reyes Saludos Profesor Araceli Campu Muy buen trabajo Que ha realizado El profe Isaías Promedor del folclor Y Salma Mendoza Saludos a su grupo Mixia Yaguali Antes de irnos Carlita Alcorte Muy breve profe Recién le dieron La banda mixiaualense Qué sintió Que se le condecorara Con esto Que bueno Lo vemos Que se le dan A políticos A personajes Con los que se convive De autoridades Pero usted ya la tiene Sí Realmente un orgullo Me genera Mayor responsabilidad Y compromiso Creo que estamos Comprometidos Con Mixia Huala Y con la cultura Y bueno pues Antes de irme Un saludo Para los maestros De Nayarit Maestro Rogelio El maestro De la isla De Janichio Maestro Julio Y a todo el grupo Y el elenco De Mixia Yaguali Les mando un saludo Y les agradezco Por todo lo que hacen En un escenario De verdad De verdad que El escucharlo Esa pasión Con la que habla Acerca de este arte Pues ya nos dieron Más ganas De ir al festival Recuerden Este fin de semana Ya lo dijo Que el profesor Van a estar En algunas colonias Por supuesto Aquí en la cabecera Municipal El día sábado Para que vayamos Para que lo vivamos Junto con ellos Algo que tiene Que rescatarse Definitivamente El folclor Muchísimas gracias Profesor Isaías Por haber estado Con nosotros Gracias a ustedes Gracias Veamos un corte rápido Tere García También mandó saludos Briseida Mendoza Gracias Se reventó ahí Los comentarios Luego hay unos Que no los puedo leer Porque pasan Muy rápido Pero ya ahí Vamos al corte Y regresamos Con más invitados Aquí a Tópicos Hidalguenses Este año 2021 Todos fuimos Muy resilientes Las adversidades Las convertimos En grandes oportunidades Y el año 2022 Traerá consigo Seguramente Muchos retos Pero también Será Ventuoso Quienes conformamos La Universidad Politécnica De Francisco y Madero Les deseamos A todos y cada uno De ustedes Una extraordinaria Feliz Navidad Llena De salud Paz Y armonía Familiar Feliz 2022 Le saluda su amigo El nadador Ezequiel Becerril Para desearles Mucho éxito A todos los De la Acuática Titanes Que están participando En las competencias Del Maratón Acapulco Encontramos viviendo El Maratón Guadalupano Viene el equipo De Acuática Titanes Nadar adentro del mar A nadar en una alberca Es una experiencia Muy diferente Estoy entusiasmado Ya por nadarlo Y me gustaría ganar Una medalla Hago una participación En aguas abiertas Es la primera vez Estoy muy emocionada Igual algo nerviosa Pero muy bien Totalmente un reto Para mí Pues esta experiencia Súper nueva Ya es la segunda vez Que un servidor lo nada Y bueno Es una experiencia Muy agradable Bien, bien, bien Nervioso Entonces, bueno Lo nada en 14 Y va a ser 13 ¿Cuál es tu reto? ¿En cuánto tiempo Piensas nadarlo? Es la La segunda vez consecutiva Que nado en el Maratón Pues ahora Pues pude Pude orientarme mejor Estoy muy contenta Por ver participar A mi hijo No, la verdad Estoy muy orgullosa De ellas De las dos Es una historia Muy padre El que se fije En estos retos Puelle Encconomic Pregnel El que atención Pregnel De las dos Lo que hacer Tai Es un padeube Pregnel Es una mostra T finished Te Primittel Con Muy contentos porque todos tomaron el reto de venir y nadar el kilómetro, todos se embarcaron y creo que es una satisfacción muy grande para nosotros. La corriente estaba muy fuerte, estuvo desorientando un poquito. Me da mucho gusto que hayan terminado su competencia. Hay muchos niños que lo están nadando por primera vez, incluso también adultos. Y bueno, pues es muy gratificante como entrenador ver que tus alumnos están dando buenos resultados, que están superando esos miedos, que se están atreviendo a hacer cosas nuevas, a experimentar este tipo de aventuras. Los titanes van a nadar 5 kilómetros, ya estamos aquí en Caleta. Con los brazos arriba, señores, hay que pedirle permiso o armar. Este es un promocorro, hay que gritar, hay que darle gracias. Es lo más grande, es el unirse, señores. Es la materia, por supuesto, que se hace una sola con los otros. Gracias. 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 Este es su casa. Me gustaría iniciar, Carlita, pues primero las damas. Claro. Primero, mi reconocimiento y admiración por nadar el Maratón Guadalupano y demostrarnos que no hay límites. ¿Cómo es que se decidió y si es su primera edición o ya tiene algunas atrás? Gracias. Bueno, es la segunda ocasión que participo en el Maratón Guadalupano. Pero, como ya lo decía Carlita, mi experiencia en nadar es de muy poco tiempo. De hecho, hasta que estuve jubilada, queriendo practicar algún deporte, pues me decidí por la natación, cosa que, pues, creo que fue una muy buena decisión. Estoy muy contenta, muy satisfecha por los logros obtenidos. El participar en el Maratón es una experiencia muy bonita. Es un reto personal que se puede lograr y satisfecha por ese logro. Gerardo, tú platicanos tu experiencia. Sabemos que, pues, ya lleva tres años y medio Acuática Titanes, en que, pues, has estado formando alumnos de todas las edades, desde chiquititos a mayores. ¿Cómo te sientes de haber participado en este Maratón y que, pues, sabemos que hay pequeños que es la primera vez que van y, por supuesto, también adultos que nadaron por primera vez este Maratón? Gracias. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, la verdad es que me siento muy satisfecho. Creo que el poder inculcarles a mis alumnos, como dices, desde niños que tenemos desde menos de cuatro años y, bueno, adultos de todas las edades, la verdad a mí me llena de mucho orgullo verlos cómo se ponen ese reto de nadar en mar abierto y lo cumplen. Se dan cuenta que, pues, las barreras están en su mente y que en el momento en el que ellos decidan quitar esas barreras, quitar esos obstáculos, pues, van a conseguir cosas muy satisfactorias. Sergio, pues, traes dos medallas en tu pecho. Cuéntanos cómo te las ganaste. Bueno, pues, esto fue gracias a que competí en el Maratón. Competí las pruebas de un kilómetro y cinco, que, pues, son unas pruebas que, más que físicas, también yo digo que involucran mucho pruebas mentales por el hecho de que estamos en mar y involucran muchas cosas. La marea abajo no puedo tocar, no puedo detenerme porque la marea me lleva y involucran otras cosas. No, pues, sí, la verdad es que son muchos nervios. Yo no me atreví a nadarlo. Ya está bien escrita y, sin embargo, en cuanto tuve la oportunidad de meterme al mar, pues, ya no pude. La verdad, sí impone bastante. Rosy, ¿qué sigue? ¿Cómo te sientes? Sabemos que hace dos años lo nadaste por primera vez. Yo siempre he dicho, hay un después, un antes y un después de que alguien nada en mar abierto, en que nada en aguas abiertas definitivamente, porque no es lo mismo de nadar en alberca. ¿En qué sientes que cambió tu vida? Pues, como lo mencionaba, es un reto que yo me impusé y el lograrlo da mucha satisfacción, mucha seguridad. Es un amor que se nos va inculcando por la natación y, efectivamente, el estar ya frente al mar, en aguas abiertas, es una… impone, impone el mar. Es la naturaleza contra la que no podemos hacer nada. Sin embargo, es tomar el reto, sentirlo como algo que lo puedes lograr y están los resultados. Muy satisfecha por esos logros personales y a seguir nadando, porque es algo que me gusta mucho y que lo quiero seguir haciendo. Tenemos saludos. Marc González, saludos a los Titanes. Elizabeth Olvera, muchas felicidades a los nadadores de Acuática Titanes. Saludos al profesor por su excelente trabajo. Gerardo, pues, es una labor que haces no de ahora, sino de muchos años. En este 2021, ¿cuántos y cuántos participantes de Mixiaguala? ¿En qué pruebas y cómo les ha ido en general a la Acuática Titanes en este Maratón Guadalupán? Nos fue muy bien. Íbamos 31 nadadores. De esos 5, nadamos el de 5 kilómetros y el resto, pues, nadamos el de 1 kilómetro solamente. Nos fue bastante bien. La verdad es que se están consiguiendo muy buenos tiempos. Sergio, pues, ya nada el kilómetro en 15 minutos. El de 5 kilómetros lo hace en 1 hora 22, que no cualquiera hace esos tiempos. Bueno, pues, personalmente hice 1 hora 35 minutos en el de 5 kilómetros. No es un tiempazo, pero la verdad es que, pues, ya no entreno. Me dedico más a la enseñanza, al entrenamiento de mis alumnos. Y, bueno, pues, nada más quise retomar un poquito esa parte del nado en mar abierto. Es una experiencia, la verdad, muy padre. Se hace un ritual antes de entrar al agua. No sé si por ahí está, aparece en el video. Creo que sí se alcanza a escuchar. Cuando vas a entrar ya al mar a nadar el de 5 kilómetros, levanta los brazos y le pides al mar, pues, permiso para que te dé ese acceso, ¿no? Que vas a nadar en un lugar, en un medio en el que, pues, no estás acostumbrado. Entonces, es algo que realmente impone, ¿no? Imagínate ver cientos de nadadores en la playa de Caleta, levantando los brazos y, pues, contagiándose toda esa buena vibra, ¿no? Para poder entrar al mar. La verdad es que sí se enchina la piel. A mí se me salían las lágrimas de emoción porque, pues, fue mi hijo y, la verdad, yo lo considero, es mi tesoro y el saber que él estaba adentro y que, pues, como dices, se enfrentan a un que no saben que se van a encontrar, ¿no? Rápidamente, Sergio, que nos cuentes, en un kilómetro, hace dos años que nadaste el de un kilómetro tuviste una anécdota que me encantaría que se las compartieras y en esta tuviste otra cuando nadaste cinco, que es un tanto chistosa. Sí, bueno, pues, como tal, hace dos años todavía no teníamos esto de la pandemia, entonces las salidas eran mucho más grandes que, pues, nos lanzaban a todos y, pues, teníamos que nadar. Entonces, había varias categorías, unas más arriba, unas más abajo, y yo recuerdo que, pues, mi entrenador nos dijo que tenemos que echarle muchas ganas al inicio porque si nos quedamos atrás nos jalan los pies o nos pueden hundir. Entonces, yo tengo muy en mi memoria eso porque a la hora de salir, recuerdo que una persona me jaló los pies, pero otra también me empujó y gracias a eso pude salir porque si no, yo creo que sí, sí me hubiera quedado ahí. Y, pues, las cinco kilómetros en este año, la verdad es que disfruté mucho esa experiencia. Pero estaba nadando y, pues, existe el agua mala, que en este caso son medusas pequeñas que causan toques. Y yo recuerdo que estaba nadando y volteé hacia abajo, el fondo era negro, pero había destellos de luz azul, que eran pequeñas medusas. Y la verdad también me detuve un rato a verlas y sentí que algo me tocó el pie y le di, le di, le di. Y después descubrí que era mi boya que me estaba tocando, pero sí, está bien, está bien. Son situaciones que suceden, ¿no?, impredecibles totalmente. Tenemos más saludos, saludos al profesor Gerardo, ojalá ahí se hagan los éxitos. Saludos a todos los alumnos y que sigan brillando. Aldo Daniel, saludos de una gran titán. Fernando Sofía y un gran reconocimiento a los entrenadores. Doricel Flores, felicidades a un excelente profesor. Gracias por su apoyo a Arantxa. Me gustaría preguntarle de nuevo, nuestra mayor cantidad de público que nos ve es gente, pues, ya de 50 a 60 años. Y que seguramente motívenlos a que vayan, a que se inscriban y a que, pues, demuestren que uno siempre puede romper esos mitos que hay. Claro que sí, con todo gusto, porque realmente es un gusto llegar a entrenar en ocasiones a las 6 de la mañana, en ocasiones en un horario posterior. Pero me llegan a preguntar, oye, ¿y no sientes mucho frío a esa hora que vas a entrenar? Pues, el clima está muy cambiante, en ocasiones extremo el frío, los plentes fríos han estado presentes ya en esta época. Sin embargo, eso no es obstáculo para que lleguemos con toda la energía, con todas las ganas de entrenar. Y ya estando en la alberca, el frío no existe. Entonces, yo los invito con todo, con mucho entusiasmo para que vayan, la edad realmente no es el límite. Es un deporte muy amigable porque no hay impacto. Pero, este, podemos desarrollar, mover y estar en buena condición moviendo todo nuestro cuerpo en la natación. Y realmente se disfruta. Entonces, yo les invito a que vayan a nadar. Así es. Y si aún no saben nadar, ahí aprenden a nadar porque aprenden. Así es. Soy un ejemplo de ello. Hace un momento, Gerardo, comentabas acerca de que, pues, mi abuela se destaca por el básquetbol, por el vólibol, por otros deportes. Pero, ¿qué creen? También por la natación. Aquí tenemos unas medallas. Por circunstancias, sé que ajenas a su voluntad, Bernardo no pudo estar con nosotros. Pero sabemos que, gracias a todo el entrenamiento que, pues, Gerardo da en la cuatica titanes, no solamente se queda en, pues, ya aprendiste a nadar, está bien. No, se les inculca mucho ese sentido de competencia, principalmente en los niños. Este, yo sé que mi hijo en algún momento, pues, también va a estar en esa situación. Pero vean, aquí con mucho orgullo, Gerardo, nos muestra las medallas, por favor, y nos platicas acerca de ellas. Sabemos que, pues, todas son de Berni, ¿verdad? Sí, todas las medallas. No sé qué es otra vez las tuyas. No sé qué es otra vez las tuyas. Y qué orgullo, ¿no? No, bueno, pues, como papá, dice, pues, de cómo que yo. La verdad es que, pues, ya uno ya tiene un camino recorrido y creo que, pues, ahora les toca a los niños, a los jóvenes, ¿no? Están en su apogeo. Bueno, estas medallas que muestro con la inicial, o con la letra H, son del campeonato estatal que se celebró en el mes de octubre en el centro de alto rendimiento en Pachuca. Aquí, Bernardo obtuvo, las del listón verde son de primer lugar y las del listón naranja son de tercer lugar. Él obtuvo primer lugar en las pruebas de 50 y 100 dorso y tercer lugar en el 50 mariposa. En estas de dorso dio la, además de que obtuvo el primer lugar, dio el tiempo de clasificación al campeonato nacional. Posteriormente a este selectivo tuvimos la oportunidad de participar en Huastepec, en el Club Dorados. Se llevó a cabo otro selectivo por parte de la Liga Metropolitana de Natación, con el aval también de la Federación Mexicana de Natación. Y aquí Bernardo obtuvo el pase al nacional en otras cinco pruebas. Bernardo va a competir en la próxima semana, a partir del domingo. Nos vamos a Zapopan, Jalisco. Y va a competir en las tres distancias de dorso, que es 50, 100 y 200. En el 50 y 100 metros mariposa y en el 100 y 200 metros combinado individual. En esas siete pruebas dio la marca y creo que esto también sienta un precedente para Miskiahuala, de un nadador que nada, precisamente que entrena aquí en Miskiahuala y que participa en un nacional en tantas pruebas. Gracias, precisamente María Antonieta Álvarez dice saludos a Bernardo y suerte en su próxima participación. Elizabeth Olvera, saludos a Toño. Sabemos que Bernardo es un chico bien disciplinado y bien talentoso y seguro le irá bien allá en Zapopan. Sergio, pues estás rompiendo barreras, ya rompiste la barrera del kilómetro, la de cinco kilómetros. Ahora, ¿qué te has trazado como meta en la natación? ¿Cuál es tu siguiente reto? Sí, bueno, pues yo estoy haciendo tiempos muy buenos en cuestiones de aguas abiertas, que son como estas pruebas en el mar y también nado contracorriente en río. Entonces, pues yo digo que esos son mis fuertes, entonces lo que yo quiero hacer es entrenar todo este año para el siguiente y ya clasificar en, o bueno, ganarme un trofeo en aguas abiertas. Definitivamente nos estamos dando cuenta que pues también en Ixquiaguala hay natación. Platícanos, Gerardo, cómo pueden contactarte. Sabemos que pues allá hay muchas personas que conocen la Acuática Titanes precisamente por todas estas actividades que se hacen, porque sabemos que pues muchos van a entrenar allí, pero sabemos que hay la inquietud, ¿no? De a lo mejor querer entrenar, de que aprendan los niños o adultos que no saben nadar, que quieran hacerlo. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden hacerlo? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, tenemos redes sociales, pueden checar nuestra página de Facebook. Aparecemos como Acuática Titanes, de igual manera Instagram. Tenemos también una página de Instagram. Tenemos nuestros teléfonos, se los puedo proporcionar. Es el 772-120-5060. Para llamadas, para mensajes, vía WhatsApp pueden marcar el 55-9198-8070. Y el domicilio de la Acuática es Cerrada de Vicente Suárez, número 13, en la colonia Los Tigres, muy cerca de la bajada al balneario Baño Grande. Ahí nos ubicamos. Tenemos una vista preciosa, la verdad. La alberca es al aire libre. Ahora con esto de la pandemia, pues lo recomendable es practicar actividades al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, pues ese no es un obstáculo en la Acuática. Tenemos esas condiciones. Y bueno, pues los invitamos. Ojalá que quieran más personas unirse a esta escuela y aprender. Y si ya saben, bueno, pues ponerse en forma para formar parte del equipo de competencia, tanto de aguas abiertas como de piscina. Muy bien, Gerardo, le quiero mandar un afectuoso saludo a Ángeles, que seguro nos está viendo. Ángeles, yo me acuerdo que siempre me atendiste muy bien, tú me enseñaste a nadar. Y tengo un dato que siempre te lo pregunto y ahora me lo va a contestar Gerardo. Oye, Ángeles, Gerardo, ¿cuántas personas de Mixiagüari de la región ya llevan enseñándole a nadar? Yo me quedé en 400. ¿Cómo va ese que, bueno, es sin duda una labor que hace Gerardo desde hace muchos años y que, bien lo dicen ustedes, es un seguro de vida el aprender a nadar? Sí, bueno, pues mira, documentado así, el número exacto no te lo voy a decir porque no lo tengo en mente, pero sí tenemos ya arriba de 800 personas a las que ya enseñamos a nadar y no nada más en Mixiagüari, como lo dices, ¿no? Bueno, es que tenemos que ver con la región. Han venido inclusive hasta de del Rosario, pues partes que no, algunos municipios que no están tan cerca, ¿no? Han venido de Atotonilco, sí les queda algo retirado, pero bueno, ya hemos formado un cierto prestigio y pues ya nos buscan, afortunadamente. Y es que hace un momento decías algo que es bien curioso y yo me he dado cuenta, ¿no? Que hay quien dice, es que ya sé nadar, es que ya sé nadar, a lo mejor porque flotamos, ¿no? Porque avanzamos un poco al balancear, pero la ventaja de Acuática Titanes es que si ya sabes flotar y sabes nadar, pues aquí mejoras técnica y pues puedes participar en competencias en aguas abiertas. Entonces, hay muchas posibilidades, la verdad, al integrarse a un equipo como el de Acuática Titanes para que pues aprendan. Rosy, es un ejemplo de que hay personas de todas las edades, Gerardo, hay familias, ¿no? Que llegan a nadar, llegan los papás, llegan los niños, platicanos de ese ambiente, pues familiar que también hay en Acuática Titanes. Claro, tenemos esa integración, la verdad es que nos gusta pues trabajar con todas las personas de todas las edades, no ponemos ninguna limitación, ahora sí que la limitación se la ponen ustedes, pero tenemos papás, tenemos papás, tenemos mamás que entran con sus hijos, que inclusive van a competencias con sus hijos y eso pues la verdad une más a la familia, ¿no? Una más y bueno pues también actualmente creo que la gente hace más conciencia de la práctica de un deporte por salud, hay que practicar un deporte. Este deporte es, como le decía Rosy, es muy amigable y a la vez es un deporte muy completo, es un deporte integral en el que no nada más trabajas ciertas partes del cuerpo, trabajas con tus pulmones, muy preciados en esta temporada, ¿no? En esta época de pandemia, la verdad es que se refuerzan mucho los pulmones con la natación, trabajas neuronalmente también de una manera muy significativa porque ponemos muchos ejercicios de coordinación, eso hace que nuestro cerebro funcione de mejor manera, nuestro cuerpo esté muy armonizado, entonces la verdad los invito a que practiquen este deporte y si no, bueno, pues de todos modos que practiquen cualquier deporte, pero que practiquen uno para estar saludables. También le mando un saludo a alguien que es un titán y que seguramente nos ve, Arturo Cornejo. Arturo, muchos saludos. Sergio, ya para despedirnos, seguramente ya nos contaste de tu reto, de enfocarte a las aguas abiertas, que es bastante, bastante agradable, pero, pues, ¿cómo cambió tu vida cuando aprendiste a nadar y, bueno, los brillos que tienes ahora? Porque seguramente platicas de esto en todos lados. Ah, claro, sí. Bueno, pues, yo siempre me he interesado el deporte y anteriormente, desde pequeño, me metí en básquetbol, taekwondo, fútbol, pero no, no había un deporte como tal que me llenara, que me gustara. Y, pues, ya estando en la natación encontré una familia, encontré amigos y, pues, sí, es muy divertido presumir que vas a nadar un kilómetro en el mar abierto y, sí, creo que me ha abierto puertas. Bueno, Sergio, ya para despedirnos, igual, ¿algún mensaje que mandes a los jóvenes, a los niños de tu edad para que, pues, hagan un deporte y qué mejor que la natación? ¿Tú qué les recomendarías o qué significa para ti? Sí, pues, como lo dijo el profesor, los límites yo digo que se los pone uno mismo y, pues, también reitero las palabras de mi profesor que dice que las medallas no se van a recibir en el podio, pero se ganan en los entrenamientos. Hay más saludos. Gloria Álvarez, felicidades a la Cuática Titanes, son los mejores, cada vez mejorando sus retos, aprovechando. Bernardo es un ganador y seguramente traerás más medallas. Felicidades a Sergio Lupita. También dice, Carlita, felicidades, es la mejor, gracias por todo. Y hace como 10 días platicaba con Horacio Llamas y decía que en Estados Unidos siempre dicen entrena como, entrena para ser el mejor, entrena para ser como tus ídolos y cuando logra ser como tus ídolos, entrena para ser mejor que tus ídolos. Eso lo decía Kobe Bryant cuando quería superar a Jordan. Hubo un momento que ya igualaba los récords y entrenaba más para superarlo. Bueno, Lupita, pues algún mensaje, algún saludo final que quieras hacer. Rosy. Rosy, perdón, Rosy. Es como decían Lupita, perdón. Pues agradecer a los entrenadores, siempre lo digo, lo que he logrado es por ellos. Me siento muy contenta, me siento en familia y les invito a todos que vayan a practicar la natación. Es un deporte que nos llena y que les invito a practicar. Sí, yo también quiero mandar un saludo y también todo mi reconocimiento, Ángeles. La verdad es que hace un trabajo maravilloso con los niños. Sabemos que ella es quien tiene toda la paciencia, toda la calma y todo el amor para entrenar a los pequeños. Tengan toda la confianza. Hace días me llamaba un amigo y me dice, oye, vi tus estados y la verdad es que me encantaría que mi hija aprendiera a nadar y que algún día también estuviera ganando medallas. Dije, habla por favor y con toda la confianza. Su niña tiene parece que cinco años porque yo sé que le tiene toda la calma a los niños y además los motivan. Eso es lo más importante. ¿Algo más que desees agregar, Gerardo? Bueno, pues nada más invitarlos a que sigan también las transmisiones que vamos a hacer en la página de la Acuática y de igual manera en la página de Facebook de la Federación Mexicana de Natación a partir del próximo domingo. Que Bernardo va a estar representando al estado de Hidalgo en esas siete pruebas. Ojalá que lo puedan ver y bueno, pues apoyarlo. Muy bien, Gerardo. Además, decir comentario de Horacio Llamas porque yo sé que Bernardo y así como Ingrid que estuvo hace un momento, sus padres son los que les inculcan a estar entrenando y entrenando y disciplina. Y sí entrenan para ser como sus ídolos, de verdad. Y muchas felicidades por eso, Gerardo. Gracias. Pues les mandamos un saludo a todos los titanes que sabemos que nos están viendo, aquellos que fueron al Maratón Guadalupano, también un saludo, un reconocimiento a todos los que nadaron un kilómetro y cinco. Pues muchísimas felicidades. Esto es Tópicos Hidalguenses en su emisión número treinta y siete, Gerardo. Sí. Nos pedimos treinta y seis o treinta y siete. Todavía hay un saludo, un par de saludos más. Además, Pilar Pérez, felicidades a los maestros Ángeles y Gerardo de la escuela, orgullosa de ser su alumna. También Mar González, toda la buena vibra para Berni. Y Pilar Pérez dice que Juan Ramón Bernal Pérez está orgulloso de ser titán. Y si nos seguimos, Carla, siguen llegando mensajes. Pero ya, ya acabamos hoy. Ok, bueno, pues nos despedimos. De verdad, esperemos que tenga, finalicemos bien su miércoles, que pues también finalicen bien la semana. Nos vemos dentro de ocho días en Tópicos Hidalguenses. Tópicos Hidalguenses con niños, como cincuenta niños, de aquí, de Mesquiawala. Me invitó el doctor Gustavo Ortiz y pues nos pusimos de acuerdo ya hace un mes, dos meses anteriores, lo que quería él, que era pues ayudar, promover el deporte y más que este municipio es muy básquetbolero, al igual que muchos municipios del estado de Hidalgo. Y yo con mucho gusto, ¿no? Vine, están toda la gente involucrada, la familia, tratando de hacer no solo esa clínica. Anoche tuvieron unos juegos con diferentes equipos del estado, de aquí cerca de Querétaro y de la ciudad de México, para que también los niños y sus papás también vieran ese tipo de básquet y se siguieran pues ilusionando en querer jugar, en querer ser mejores. Y desde el día de hoy van a jugar un torneo de las categorías formativas. Afortunadamente mi hijo está conmigo ahorita y pude traerlo a que conociera por acá y que conviviera también con la familia del doctor, con los niños, con Gus y con Rodrigo. Y bien, han encajado bien y lo invitaron a jugar. Entonces, pues doblemente, ¿no? Venir a compartir todo lo que he aprendido en todos estos años del básquetbol. Y también a que mi hijo conozca amigos de otros lados y que pues que son como él y que se dedican también al estudio, a jugar videojuegos y a jugar básquetbol. Que pues el básquetbol es lo que, una de las cosas más importantes y bonitas que nos da, las amistades a través de, pues no solo tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.